¡Suscríbete! Hay muchos conductores con estas dotes, pero no siempre son suficientes para ser un campeón. Un campeón necesita algo más. Porque cuando llegas al límite, cuando un solo error puede cambiarlo todo, solo hay una cosa capaz de marcar la diferencia. El control. Este es tu destino. Esto es. Este es tu destino. ¡Suscríbete! 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 Trust what I trust, me, myself, and I Penetrate from the screen, I see through the selfish lie Doesn't matter what you see, only do it what you read You can do it your own way, if it's just as how I say Independent, never said Freedom, a choice is made for you, my friend Freedom, a faith in words that they will bend Freedom, with their exception Freedom, can't wait Freedom, there who can't wait Freedom, am I great Freedom, can't wait Behold, me,asta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.